Oye mujer, yo solo quiero dar a tu, y sabrosa tu, y no más, no me pese, y siempre lo siento, y no me pese, 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 y si y y Decirte lo que siento, perruga maragüena, entre mis brazos, sigo. No hay ni con ningún tiranza. Todos los pambis locos, muy muñecos. 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 Y por ti yo te amo Primero sonido de Chico Fuerza Y por mi mujer Solo quiero darte un beso no más Y por mi mujer 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 ¡Gracias!